Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Precisamente, transmisión en vivo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde este organismo en la línea 1 del metro de Lima están firmando hoy una adenda para la adquisición de nuevos trenes y la ejecución de obras complementarias. Bien, vemos que de esta manera se ha firmado la adenda para mejorar las obras complementarias que se van a realizar en la línea 1 del metro de Lima. Se encuentra el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Gallardo Cu, Manuel Bu, Gerente General de Línea 1, Gonzalo Ferrero, Presidente, Directorio de Concesionaria Ferrovías, Enzo de Filippi, Vice Ministro de Economía, y Henry Zaira, Ministro de Transportes. Vemos que el Ministro Gallardo Pu tiene en manos la adenda que se ha firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la línea 1 del metro de Lima. Esto va a infiere importantes obras complementarias que van a iniciar en agosto de 2016 y se culminarán a finales del 2018. Obras para el mejoramiento de la línea 1 del metro de Lima, como el reforzamiento eléctrico, la ampliación de estaciones, cocheras adicionales en el patio Bayobar, aumento de 8 enlaces para facilitar la maniobra de trenes y construcción del segundo acceso de patio de trenes en Vía El Salvador. También incluye la compra de 20 trenes y 39 coches, que permitirá aumentar la capacidad del sistema. Vamos a escuchar a Gonzalo Ferrero, Presidente, el Directorio de Concesionarios de Ferrovías. Señor Viceministro de Transportes, Henry Zaira, Señor Gerente General de la línea 1 del metro de Lima, Manuel Wu, señores funcionarios de los Ministerios de Transportes, Economía y Finanzas, funcionarios de Ocitrán y de Ate, señores periodistas, señoras y señores, hoy es un día realmente importante para GYM Ferrovías, concesionaria de la línea 1 del metro de Lima, porque se renueva la confianza del trabajo realizado en estos cinco años que tiene operando la primera línea del metro de Lima. Y así se fortalece la alianza entre el sector público y privado. Desde el inicio de sus operaciones, la línea 1 del metro de Lima ha logrado transformar la ciudad con un sistema de transporte confiable, moderno y seguro, que permite a sus miles de clientes, hoy alrededor de 320.000 diarios, desplazarse a sus centros de estudios, su centro de trabajo o cualquiera que sea su destino, en el menor tiempo posible y mejorando su calidad de vida. Hace unos días hemos transportado a nuestro cliente 300 millones. Eso es, para que tengan una idea, más de 10 veces la población de todo el Perú. Yo creo que eso es todo un éxito. Entendemos la sobredemanda actual como una crisis de éxito. La firma de la adenda nos permitirá ampliar la capacidad de todo el sistema. ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando para contribuir al mejoramiento de la ciudad. Y esto es y será posible gracias a todos nuestros colaboradores, quienes están muy comprometidos en lograr que la línea 1 tenga estándares de clase mundial, así como brindar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Queremos agradecer a nuestros miles de usuarios porque junto a nosotros hemos hecho un cambio de paradigma sobre cómo ver el transporte en nuestra ciudad con una nueva cultura, la cultura metro. En esta se resaltan valores como la puntualidad, el respeto, la amabilidad, la limpieza, la seguridad, entre otros. Siempre hemos dicho que en las siglas APP, que significan Asociación Público-Privada, la A, que viene de Asociación, es fundamental. Y en este caso, creo que ese aspecto de Asociación ha sido clave y se ha cumplido a cabalidad. La firma de esta adenda ha sido posible gracias al trabajo intenso y dedicado, pero sobre todo conjunto, en asociación, de todos los técnicos de la empresa concesionaria y especialmente de los funcionarios de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, de los funcionarios de Ocitrán y los funcionarios de ATE. Sin su apoyo y esfuerzo, esto no habría sido posible. De verdad, muchas gracias a todos ellos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Gracias. En el Ministerio de Economía y Finanzas estamos muy interesados en dos temas. Uno es promover la competitividad del... Le dirige el auditorio Enzo de Filipe, el viceministro de Economía. Cuando nos preguntan y cuando llegué, conversé con el presidente del consorcio y con representantes de la empresa que por fin podíamos firmar esta adenda, es porque nos ha demorado muchísimo trabajo, horas de trabajo para poder encontrar un punto que solucione tanto los intereses legítimos de la empresa privada como los intereses del Estado. No son cosas fáciles de conversar, no son temas fáciles de lograr, porque lo más importante es que todas las partes nos sintamos cómodas con el arreglo alcanzado. Como dice Gonzalo, esta es una crisis del éxito. Nadie previó que la demanda por la línea 1 pudiese ser tan grande como la que ha tenido. Eso nos ha obligado a, en la marcha, el intentar solucionar, bueno, el solucionar, el crear una solución para que el metro realmente sirva para, como les decía al principio, mejorar la competitividad de la ciudad de Lima y con la competitividad de la ciudad de Lima, la de todo el país. Recuerden que al principio esta línea era solamente una línea que iba de Villasalvador hasta el centro, hasta Grau, y luego se ha expandido, es lo primero que pudimos hacer, y ahora estamos expandiendo la capacidad. Sabemos que los peruanos necesitamos y nos merecemos un transporte público de calidad y esta es la muestra, el compromiso de este gobierno común. Gracias. A fines del 2017 van a llegar los dos primeros 30 palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. El ministro de la Concesionaria, Graña y Montero Ferrovías, señor Manuel Bu, gerente general de la línea 1, señor Enzo de Filippi, viceministro de Economía, señor Henry Zaira, viceministro de Transporte, amigos, amigas, estamos muy contentos hoy día porque siento como que nuestro país está dando un paso más, un paso importante. El proyecto de la línea 1 es un proyecto magnífico y que por lo tanto ha sido seguido por la consolidación de una visión para nuestra ciudad y yo creo que para el país, el de tener sistemas de transporte masivos de esta calidad y que lo que nos permiten es que nuestra ciudadanía vaya ya teniendo una mejoría en su calidad de vida, pero sobre todo una visión de lo que esto va a ser hacia adelante. La línea del metro naturalmente cubre una de las rutas, pero lo que ya hay es consolidada una visión de redes de metro para todo Lima, hay una visión para articular las redes del metro con los trenes de cercanía, hay una visión para que otras ciudades grandes del Perú, como Arequipa, Jusco, Huancayo, Chiclayo, Piura, Trujillo, también se encaminen en esa dirección. El trabajo que culmina hoy día, que es solo una etapa, porque después hay que hacer la implementación de este proyecto, ha sido una etapa muy intensa. En el mes de julio del año 14, si mal no recuerdo, se inauguró el tramo que iba de la estación Grau a San Juan de Lurigancho. Y parecía que era un proyecto que nos iba a dar grandes ventajas, pero como ha dicho nuestro viceministro de Economía, no sabíamos qué tan pronto. En el mes de octubre, tres meses después, nuestro concesionario nos hace ver que la demanda ha explotado en ese mes. Y lo que dijimos fue, miremos unos meses más a ver si esto es robusto. Y así llegó diciembre del año 14. Y entonces ahí ya estábamos convencidos de que teníamos que hacer esta ampliación. En enero del año 2015 se empezó el trabajo, que es un trabajo complejo, como ha señalado nuestro viceministro de Economía, porque el proyecto no solamente es aumentar la capacidad en el sentido de adquirir nuevo material rodante, cosa que en sí mismo es un gran salto, porque se está más que duplicando la capacidad existente, sino que es complejo por todos los ajustes que había que hacer en la ingeniería, el trabajo en las estaciones, en los patios y taller, en lo que es el respaldo eléctrico. Y luego, todo esto tenía que ser seguido por la complejidad de armar el esquema financiero. Creo que eso es lo que nos ha tomado este año 2015 y el periodo del año 2016 hasta acá. Pero el proyecto está totalmente encaminado en sus diferentes etapas, en lo que es el material rodante, en lo que va a ser el trabajo de las obras civiles, lo que va a ser la parte financiera misma del proyecto. Todo ya está realmente resuelto. Para nosotros esto es importante también porque se abren otras oportunidades, otros proyectos que no los hemos podido impulsar precisamente porque, dado que la demanda había crecido tanto, el primer objetivo era ampliar la capacidad de la línea 1 del metro. Pero ahora podemos trabajar los otros proyectos, los alimentadores. La extensión de la línea 1 del metro hacia Lurín, porque allí ya se va plasmando una visión de cómo toda la zona central del Perú va a resolver su problema de transporte. Lo que nosotros queremos es que de las distintas puertas, la puerta este en Ate, la puerta sur en Lurín, la puerta norte en Ancón, salgan trenes de sertanía, ¿no? Hacia las zonas de Huacho, hacia las zonas de Chincha, Pisco, Ica, y después hasta la zona central. Porque de esa manera, gradualmente vamos a incorporar, con la consolidación de las redes del metro y con los trenes de cercanía, un proyecto para 13.9 millones de personas, que van a estar con un sistema de transportes que se estructuren a partir de las líneas del metro, en la gran curva que es Lima Metropolitana, pero con un sistema de trenes de cercanía para las zonas norte, sur y centro, en la cercanía, digamos. Y se ha avanzado bastante en esto, porque ya también tenemos el proyecto del primer tren de cercanía en la ventana de asociaciones público-privadas del primer trimestre de este año. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puso como prioridad uno de sus tres proyectos, el tren de cercanías Lurín-Chincha. Es un proyecto que se va a construir en los siguientes años, pero que en su fase administrativa ya empezó, porque el Ministerio ha dicho que ese proyecto es relevante, y porque en la programación multianual del presupuesto, el Ministerio ha dicho que tenemos los recursos para hacer ese proyecto. Entonces, seguimos dando pasos hacia ese desarrollo que todos queremos, hacia la calidad de vida para la población. Creo que Gonzalo Ferraro ha explicado muy bien cómo un proyecto de línea de metro cambia en realidad, y muchísimo, la manera en que se vive en una ciudad. Entonces, por todo esto, nosotros estamos muy satisfechos, muy complacidos, y esperamos ver todas esas siguientes etapas, porque se están construyendo ya las bases seguras de un país mucho mejor. Quiero finalmente agradecer a los que han participado en este proyecto, al Ministro Alonso Segura, y al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Enzo, a Patricia Benavente, al equipo de Lositrán, a través de Francisco, y por supuesto, acá en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al equipo de Raúl García, en la dirección de concesiones, a través de Jerry Zayla. También felicitar y agradecer al concesionario, no solo por el trabajo, sino por lo que esto significa. El sector privado sigue apostando por nuestro país, y esto es una muestra importante. Este es un proyecto magnífico, grande, trascendental, y el sector privado vuelve a decir que apuesta por nuestro país. Hemos tenido noticias, digamos, similares en las últimas semanas, con otros temas del sector, transportes y comunicaciones, inaugurando la ampliación del puerto de Matarani con el proyecto de Valle Islay, también en la concesión de la banda de 700, una inversión de más de 911 millones de dólares, más de 3.000 millones de soles que se han pagado por el espectro. Y son todas estas formas que tiene el sector privado para decir que sigue apostando por nuestro país y por su desarrollo. Creo que ha habido un magnífico trabajo público-privado, y vamos a esperar seguir viendo este tipo de proyectos hacia adelante. Muchísimas gracias.